este es el vigésimo aniversario de la publicación del calendario hebreo bíblico astronómicamente y agriculturalmente corregido este es el calendario del templo que estuvo en uso hasta el 359 de la era común cuando el calendario judío moderno se puso en marcha hace año y medio supe que el 21 de septiembre al atardecer en jerusalén se miraría el cachito de la luna nueva y sería yum turra pero desde el año pasado han habido un montón de profecías falsas que han surgido acerca de la gran señal en el cielo del 23 de septiembre la gran señal en el cielo del 23 de septiembre del 2017 en las cuales están diciendo que esta es la gran señal en los cielos que se menciona en apocalipsis 12 y la llaman la gran señal de apocalipsis 12 etcétera y yo he sido claro acerca de esto de que esta no es la gran señal voy a leerles esto para que puedan entender la diferencia porque tenemos que definir estas cosas bíblicamente no podemos simplemente tomar un versículo bíblico o una declaración profética y usarla a nuestra conveniencia apareció en el cielo una gran señal una mujer vestida de el sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de dos estrellas y estando en cinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento hablando en tiempo futuro y luego continúa en el versículo 5 ella dio a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones y su hijo fue arrebatado para dios y para su trono este capítulo en particular es uno de los capítulos parentéticos en el libro de apocalipsis que habla del tiempo justo antes del nacimiento del mesías el hijo varón que regirá con vara de hierro todas las naciones que fue arrebatado para su trono porque el dragón como lo dice aquí se paró frente a la mujer a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese y ese es todo el cuadro que tenemos con con herodes el cual quería destruir al niño la revelación que vino a los a los astrónomos caldeos de regresar por otra ruta todo está resumido en este relato en particular y luego nos lleva los últimos tres años y medio los últimos 42 meses tiempo tiempos y la mitad de un tiempo lo cual son 1260 días esto está hablando de la gran señal que precedía el nacimiento del mesías lo que los astrónomos caldeos estaban siguiendo en el cielo esto es acerca de eso ahora cuando la falsa profecía acerca de la gran señal del 23 de septiembre comenzó a surgir yo empecé a hablar en contra de ella y mientras hablaba en contra de esta falsa profecía yo simplemente perdí la razón me equivoqué y comencé a decir que el 23 de septiembre sería el día de trompetas no es el día de trompetas es el día de una falsa señal y de esto es lo que se trata esa falsa señal por eso es que la tuvieron que mover primero que nada una gran señal en los cielos va a tomar lugar el 21 de agosto esa gran señal en los cielos vendrá desde la costa oeste desde oregón hasta carolina del sur lo que hará que esto se conozca como el eclipse de norteamérica esta será la primera vez desde que los estados unidos se convirtió en una nación en 1976 que un eclipse se verá a través de todos los estados unidos y esta es la razón por la cual esto es esto es tan importante porque el sol habrá habrá una una ocultación una 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 cobertura sobre la estrella regulus la estrella del rey la cual está entre los pies de aria el león de la tribu de judá también conocida como leo va a estar directamente sobre regulus y luego la luna va a cubrir directamente al sol esto ocurrirá en el día del 21 de agosto mercurio y marte están ambos en conjunción con esta ocultación y de lo que esto está hablando es de la guerra que viene pronto marte y júpiter la guerra que viene pronto a israel y esta es la advertencia que se está mirando que se está viendo y despertando a norteamérica ahora cuando es yom turroa yom turroa es el 21 de septiembre al atardecer en jerusalén y es en ese momento cuando habrá una gran señal en los cielos pero no es la gran señal en los cielos una gran señal en los cielos va a pasar cuando venus entre en conjunción con regulus marte mercurio el sol y la luna iluminada 2% cinco minutos después del atardecer y luego júpiter a que es el justo estará no en los pies sino en el vientre de la mujer virgo ahora regreso al puro principio y la gran señal en los cielos la luna nueva estaba debajo de los pies de virgo betula la mujer la virgen en yom turroa el día de trompetas anunciando el nacimiento del rey justo el león de la tribu de judá y el planeta júpiter hadzerek estuvo en conjunción con regulus la estrella del rey esta es la señal que estaban buscando ahora tenemos una conjunción masiva regulus la estrella del rey entra en conjunción con venus mercurio marte el sol la luna júpiter y ocurre en el vientre los dolores de parto van a comenzar y entonces tenemos nuestros anteojos listos para yom turroa pues yo planeo estar en israel y los voy a necesitar para la guerra termonuclear y a lo mejor me sean útiles para el 21 de agosto también así que asegurémonos de entender que las señales en los cielos son lo que el todopoderoso dice que son y no vamos a cambiar las fechas sólo porque la luna ahora va a estar debajo de los pies tres días después entonces estas serán nuestras últimas noticias acerca del eclipse que se aproxima estén listos porque las cosas se ponen feas damas y caballeros todo parece ser como lo mencioné pero si no es así limpiaremos el sudor de nuestras frentes y diremos uff por lo menos tenemos un poco más de tiempo para llevar el evangelio del reino al mundo pero no vamos a ignorar sus señales en los cielos no vamos a ignorar sus señales y estaciones no estaremos dormidos como el resto del mundo somos hijos de la luz no de las tinieblas y este es nuestro tiempo no